Cuba Información Va a ocurrir lo que hubiera ocurrido bajo cualquier otro presidente en Cuba mientras exista, y ojalá que siga existiendo, la continuidad revolucionaria. El presidente ha sido elegido desde las bases en las elecciones más profundamente democráticas que se conocen en el planeta con un sistema electoral absolutamente transparente desde las bases hacia arriba donde todos, todos, absolutamente todos los que llegan hasta las más altas esferas de la política viceministros, ministros, vicepresidentes y presidentes han sido nominados desde las bases. Es el pueblo el que reconoce en Díaz-Canel su próximo líder natural. Esa es la verdadera, el verdadero ejercicio de la democracia. Nosotros venimos del país capitalista más avanzado y el artífice predominante en la ininterrumpida campaña de desinformación respecto a Cuba que ya lleva 60 años y no da tregua y que no solamente afecta a los que reciben las noticias en Estados Unidos sino al resto del planeta también con los progresivos monopolios de la información proyectados hacia los otros países donde se reproduce la desinformación y las mentiras. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que decirle a los medios de información? Es todo lo que ellos jamás dicen, que es de qué se trata esto y por qué hay que esconderlo de esa manera, por qué hay que prohibir a los ciudadanos norteamericanos que vengan a verificar por qué hay que bloquear al pueblo norteamericano de lo que ocurre aquí, que es el otro lado del bloqueo sin tregua criminal y genocida que se impone a Cuba. El problema es el ejemplo que Cuba representa para la dominación capitalista. El gobierno de Estados Unidos, porque que quede bien claro que estoy hablando de la política del gobierno de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, bien informado, está absolutamente a favor de Cuba. Sobre todo los trabajadores, que son la mayoría de la sociedad, absolutamente. La población negra en Estados Unidos que desde el vamos espontáneamente tuvo un reconocimiento absolutamente abierto a la revolución cubana cuando Fidel Castro apareció por primera vez en 1960 en las Naciones Unidas y no se le quiso dar alojamiento en ningún hotel en Nueva York. Fue el pueblo de Harlem, del Harlem Negro de Estados Unidos, que le dio la bienvenida y lo instaló allí. Y desde entonces es emblemática esas manos unidas entre el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Cuba. El problema es la política del gobierno. El problema es la política del gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos. El problema es la política del gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Estados Unidos.